Voy buscando un amor que quiera comprender La alegría y el dolor, la ira y el placer Un bello amor sin un final, que olvide para perdonar Es más fácil encontrar rosas en el mar Ay, lai, 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 rosas en el mar Voy buscando la razón de tanta falsedad La mentira es obsesión y falsa la verdad ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán? Si todo esto pasará Es más fácil encontrar rosas en el mar Lai, 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 rosas en el mar Lai, 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 rosas en el mar Voy pidiendo libertad y no quiero...